¡Ey! Hola, buenas tardeaciones a todos. Hoy voy a pegarme con el bueno de Yose. Grande Yose. ¡Qué gran señor! Uy, está eligiendo Yose las normas. Seguro que me pone algunas normas súper ilegales, como que todos los Pokémon estén al nivel 127. Dale, Gonzo, un saludo. Vamos a... Debería hacer cambios en mi equipo, pero meh, otro día. ¡Dale, equipo 2! Tú puedes, mejor equipo del siglo. Y los siglos duran mucho tiempo. Pero no tanto tiempo como los hiatus de Berserk. Vamos a comenzar el combate. Algún día debería cambiar el tema de combate para no darle spasmos cerebrales a mis espectadores. Pero naaa, ¿por qué haría eso? Bueno, seguro que Yose no se espera que empiece con Pepe. Ni que sea con Red Porros, ni que sea con Pepe Duro y luego con Wolf. Ojo la estrategia, amigos. Y intestino. Y por último, el arma secreta. Pepe Duro otra vez. Hmm... Parece un equipo chungo. Oh, wow. Nada como un buen combate contra Yose. ¡Ah, afro! Grande afro. ¡Qué sexy! Mira esas... ¡Patorras que tiene el cabrón! Vale, tiramos de planta ro... Planta... ¿Trampa rocas? ¡Planta rocas! ¡Oh, no! ¡Mierda! Se me ha olvidado que hacía eso. Ah, mola. Si no puedo echar trampas rocas. Brillante estrategiación, Yose. ¿Y lo que mola esta canción? ¿En cuántos dedos tenía el hombre que tocaba el bajo en esta canción? ¡Tú, que ha cambiado de Pokémon! Saca a Guts. Que es un pájaro. Y esta es mi Farfetch'd de toda la vida. Lo veo raro. Está como enfadado. Es una forma regional. ¿Abocajar? ¿Aboánto, no? Sí. Hasta la próxima, Don Guts. El Gatos. El Gatillos. Seguro que si Guts fuera un... ...hombre que trafique con marihuana, le llamarían El Gatillos. El Gatsillos. Seguro que hay algún narcotraficante llamado El Gatillos. Un saludo, El Gatillos. Pásate por el barrio. Ah, Afor. Qué gran hombre. Wow. Tremenda estrategia me he montado aquí, ¿no? Choque anímico. Vaya, por Dios. Qué faena. Pero todo es menos faena con este tema de combate. Yo que sé, viene... Mierda, no se me ocurre ningún ejemplo gracioso. Terrible. Oye, lleva el pájaro al infierno. Bueno, no me importa. Voy a tirar de Red Porros. Dale, Red Porros. El magnífico genio de la estrategia Red Porros. Hay que jugar seguro. Eh, qué bajito es el hombre este, ¿no? Oh no, mofa. Para que no pueda tirar. Oye, me está leyendo los movimientos de una forma. Qué cabrón. Wow, ha cambiado. No puede ser. Saramanda. Vale, envenenadísimo. ¿Pueden venenar esto? A ver, sería una suerte de tres pares de cojones, la verdad. No voy a tirar otra onda tóxica porque muero. Bastante puro. Así que yo creo que la cosa sería tirar de... Tirar de Red Porros, creéis. No sé en qué turno puedo hacer. Uy, tiranza ya más que mal. Qué mal, qué mal. Bien, Red. Pierde PS. Vale. Bien. Vale, se ha quedado poca vida, pero ahí está. Ahí está, escapó de la mofa y de las drogas. Bien, Red, bien. Y así es como Red Porros escapó de las drogas. Pulso hongrío. Pulso hongría. Se ha murido. Está súper igualado este combate. Está súper igualado, en serio. Espectacular, sin duda. Tiremos de PP duro. Sin duda este va a ser un... Oh, no. Alto problema. Vamos a tirar rocas. Mierda. Siempre como... ¿Por qué me ha leído que iba a tirar rocas? Nunca tiro rocas con este hombre. Da igual, el turno lo perdemos los dos. Vamos a probar. Uy, ha cambiado. Ravioli. El golpecito se lo comen, pero... No la he quitado mucho, la verdad. Suele pasar porque no es muy eficaz. Vale. No voy a aguantar porque creo que es defensivo físico o lo que sea. Así que yo creo que tirar de intestino puede ser una buena... Nada como tirar del intestino. A ver quién tira más fuerte del intestino. Disparo certero. Este tío está bastante potente, la verdad. Vaya. Creo que no soy más rápido. Mierda. Tremendo sacrificio. Adivinad quién ya no va a ganar el combate. Habrá que tirar de Billy, supongo. Billy podrá hacer algo. Bueno, tiramos de Dracolflech así ya. Uy, ha cambiado. Uy, qué marrano. Saca a Afro. ¿Qué tiene Afro? ¿Es Ada? No tiene pinta de ser Ada. ¡Es más rápido! ¡Que Billy! ¿Qué dices? Más rápido que Billy. Pensé que eso no era posible. Imagina ser más rápido que Billy. Ya está. Este hombre es un alto problema. Es más rápido que Billy. Dale, Wolfie. Dale, Wolfie. Dale, Wolfie. Bueno, momento de usar la vieja Strater. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La mofasión! ¡Mierda! ¡La mofasión! ¡Mierda! ¡Tú, qué útil es la mofasión! ¿No? Claro, es que encima se debe saber la estrategia. ¡Vean, Fasol! ¡Congélale o algo! Tú puedes. No, no le congelé. Qué cosas, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué crazy! Oh, no. Me bajó el ataque especial. Ajá. Se ha anulado choca anímico. Bien. Así es. Choca anímico. Es cuando un hombre que ve anime se choca contra el suelo. ¡Vean! ¡Pasol que le congeles! ¡Que me enfado! ¡Uy! Es más rápido. ¡Hasta la próxima! ¡Mierda! Estoy perdiendo contra un Pokémon con pinta de metalero. Tío, perder contra un metalero es lo peor que te puede pasar. ¡Dale, PP duro! El hombre de hombros. Habrá que tirar de Giga Pepe. El bueno de Giga Pepe. Sal a batalla, Giga Pepe. Se viene Giga Pepe. Giga Pepe. Mira cómo mola él. ¡Niow! Ahora que lo pienso es defensivo. Sí, buen momento. Ahora se lo esperará. Así que vamos a hacer... ¡Giga Roca! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Unda true! ¡Uy! ¡Qué marra! ¡Qué! ¿En serio le ha funcionado? No me puedo creer que le haya funcionado el paralizar y que... No, me muero en el mismo turno. Tira Afro. ¡Toma! Juga donde la hostia. Alguien va a puto morir. ¡Hasta la próxima! ¿Es la segunda? No es el... No es el final, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué lleva un... Un tipo sin evolucionar? Yo sé por qué lleva su nombre sin evolucionar. Ah, Ravioli. Es que igual Ravioli me hace por 4. Es altamente posible que Ravioli me haga por 4. Así que habrá que tirar de Billy. Dale, Billy. ¡Vale! Mierda, voy a morir. Confirmo, voy a morir. Ah, ese grande. No como su... Tío, la verdad. Es el que está subido a una torre. Ah, le veo el pito a ese de aquí. Ah, chorre manguero. Billy fucking dice... Vale, no me le ha quitado nada. Bien hecho, Billy. Billy sí que sabe cómo se hacen las cosas. ¿Qué ha pasado? Las piedras dispendidas por... ¡Toma las piedras! ¿Ves? Al final sí que he tirado las piedras. Stonks. Uy, Maxi Expert. ¡Billy, no! Billy murió. Billy fucking dice. Mira qué útiles las piedras. Que no atacan... No es que hagan daño cuando sacas, es que hacen daño todos los turnos. Qué cosa tan útil. Jesus. El cómodo lamentable es este combate. Radicará en cuántos golpes aguanta Pepe. ¿Estará tan duro como todo el mundo piensa? Será un hombre blando. Será un hombre totalmente sensible. Y con un gran corazón. No sé, vamos a tirar tomarrotas. Sé que es un por cuatro Pepe, pero tienes que aguantarlo Pepe. Uy, Pepe, no. Pepe se murió. Lo hiciste bien, Pepe. Sigue tus sueños, Pepe. Pepe. Pepecito. Mecachis perdí. Qué faena, ¿no? Qué novedad. Bueno, amigos, pues qué gran combate. Sin duda, he perdido una... Sin duda, este canal ofrece combates de muchísimas finales variados. Así que bueno, espero que os haya gustado este gran combate. Y nos vemos mañana a las 10. Rayo láser, piu, piu. Buenas noches. Venga, hasta luego.